Sabéis al principio del directo que pues me estaba echando unas gotas en los oídos, ¿verdad? Estas gotas en los oídos me las estaba echando porque digamos que tenía un tapón en la oreja... A ver... Gracias... Tenía un tapón en la oreja izquierda, de repente el tapón un buen día desapareció, o eso me parecía a mí, pero me seguía doliendo el oído y pues fui al médico para que me dijese qué pasa. En lugar de darme cita con el médico, el kiosquito que metes tu DNI electrónico y te da cita, me dio cita con la enfermera porque pues yo qué sé, why not? Y la enfermera me dijo, a ver, yo te puedo quitar el tapón pero esto te lo tiene que mirar el médico, así que te voy a dar hora para mañana. Y yo, vale. Me dio hora para mañana y me dijo, te tengo que citar con la enfermera para ver si te... Si te cita, o sea, si te lo quita o no te lo quita, pero antes de eso te voy a mandar un algo para quitarte los tapones. Y yo ya tengo un algo para quitarme los tapones y me dijo, sí, pero tú lo que tienes es un peroxido y no tienes que tener peroxido, tienes que tener aceite, base aceite. Y yo, vale, bueno, pues base aceite. ¿Qué es lo que pasó con la base aceite? Pues que me está haciendo bien al oído y me está quitando el tapón de la derecha porque resulta que también tengo un tapón en la oreja derecha, así todo como muy agradable. Pero esto ha ido a la costa de mi cordura, mi educación, mi humanidad y las ganas de matar a gente. Digamos que el tener que abrir dos días seguidos al médico me ha obligado a escoger en el centro de salud un turno, o bien de mañana o bien de tarde. Aquí es donde uno tiene que sopesar y dice, vale, ¿cuándo voy al médico? ¿Por la mañana o por la tarde? Si vamos por la mañana, hay una plaga en este mundo, una plaga asumible, una plaga que respeto y una plaga que incluso amo, que es la de los viejos. Porque las personas mayores tienen derecho a vivir y las personas mayores tienen derecho a que se alargue su vida. Yo si llego a su edad, si tengo la fortuna de pasar de los 60-70 años, pues me va a gustar también poder ir a un centro de salud donde se vele por mi salud. Así que no me voy a quejar de que los viejos tengan la esta. Pero en con todos una plaga porque hay muchísimos y todos actúan más o menos igual y es como que me tocan mucho las narices. Por la tarde tenemos un problema que llega la plaga número 2, que son los niños. Y los niños son mucho peores que los viejos porque están llenos de vida y eso les implica moverse. Y no tienen la capacidad mental para saber que son lo puto peor del mundo. Entonces no paran de moverse, tocar cosas, quejarse, llorar y pues un largo etcétera que todos conocemos. ¿Qué es lo que significa esto? Que si prefiero, si tengo que escoger entre gérmenes de viejo o gérmenes de niño, prefiero los gérmenes de viejo. Porque estimo que una persona mayor tiene la suficiente educación como para no ponerse a toquetear todo. O no ponerse a gritar o a llorar y me va a dejar leer a gusto. El problema de los viejos es otro. El problema de los viejos es que los viejos pues tienen muchas cosas que hacer. Y obviamente los demás ni trabajamos ni hacemos absolutamente nada. Son ellos el centro del mundo. Porque están muy mal, tienen muchos achaques de la edad y obviamente bla bla. Yo llego al centro de salud y tengo cita a las 10 y media. Cuando llego todavía, bueno, pregunto cuál es el turno de la gente y cuando pues llega el turno de la gente me va diciendo uno. Ah bueno, pues ha pasado no sé quién y era de las 10 y 10. Y yo, vale, bueno, pues si este señor era de las 10 y 10 y yo soy de las 10 y media. Significa que va con un poquito de retraso pero no mucho. Bien, me gusta, me gusta. Me voy a quedar leyendo la partida de rol que tengo que llevar mañana y todos contentos. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues, hay un señor. Hay un señor ahí. El señor no sé qué quiere. Pero, pero hay un señor. Este señor está, está hablando, está hablando de sus cosas. Y digamos que el señor pues, eh, habla con otro señor de, de, los achaques. Y me va contando, o sea, va diciéndole un poco a todo el mundo. Va diciéndole a la, a la peña. Que no sé, que de la asiática, que la reuma bla bla y bla bla. Por ejemplo, llega la señora y empieza a llamar. La señora enfermera. Porque esto era la enfermera. Y empieza a llamar y dice mi nombre. Yo me levanto y voy hacia allá. Una tía, esta no era vieja, se levanta y se cuela. Porque, pues, no lo sé. Supongo que tendría prisa para irse al mercadón o algo así. Y va y se cuela. Y es como, vale, pues nada, pues se ha colado. La enfermera termina con esta señora. Y al terminar con esta señora, digamos que nos adelantamos las dos personas a las que había llamado. Es decir, un servidor al que le tocaba y al señor al que le tocaba después. Porque, pues, la señora doctora había hecho un par de, había hecho un par de, había hecho un par de, había hecho un par de lecturas de los que iban siguientes para que la gente, pues, supiese más o menos cuánto le quedaba. Yo me aproximo a hablar con la enfermera. Y se acerca el viejo. Me coge del hombro. Me coge con fuerza, además, ¿eh? Con mala leche. Y empieza a decir, ¿tú a dónde vas? ¿Qué narices estás haciendo, chaval? ¿Por qué vas a entrar ahí? Me toca a mí. Te digo de verdad. Qué poco respeto. Siempre intentando aprovecharse de la gente mayor. Es que no puede ser. Seguro que no te pasa nada y te estás metiendo con lo mal que estoy yo. Bla, 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 bla. Agarrándome así del brazo. Así del, 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 del puto, del agarrándome de la puta camiseta y poniéndome a caldo. Pero poniéndome a caldo Eres una mierda, no eres una mierda Pero estaba implícito en sus palabras Eres un mierda Que poco respeto por las personas mayores Tal cual A gritos Delante de todas las viejas que estaban ahí Todo el mundo mirándome Con una cara de decir Madre mía, es que te digo de verdad Y ya después de los gritos Sale la enfermera Y después de salir la enfermera Dice Jacinto, le toca al caballero Lo acabo de decir Y Jacinto Dice, ah bueno, si lo dice la señora enfermera Lo siento, es que me he hecho un lío Y me suelta y se sienta Respira 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 que tienes que trabajar hoy Respira que Evil Within no se va No se va No se va a editar solo Respira Así hondo Métete Métete dentro del Métete dentro De la esta Y tranquilo Que cuanto antes entras Antes sales La señorita me ve el oído Y me dice No te veo tapón Pero lo tienes muy irritado Y lo tienes escamado Con costras Deberías de Deberías de cuidártelo Tal cual Sí, bueno, es que he estado con esto Tal Y me dice Joder, si has estado con el peróxido Muy probablemente sea eso Es tóxico con el oído No puedes utilizarlo Y a ver si te pone que tienes que utilizarlo De 3 a 5 días no lo uses más Y yo Señorita Si yo lo que tengo es un tapón en el oído enorme Y me pone de 3 a 5 días Pues A lo mejor si el tapón no se ha ido Lo sigo utilizando Porque me da la neura De que O lo uso O el tapón va a llegar un momento En el que va a ser tan gordo Que va a ser completamente insalvable Y la otra No, no, no Sí, sí, yo lo comprendo Pero bueno, no pasa nada Mañana te ve la doctora Y ya está Y yo Vale, pues mañana me ve la doctora Y ya está Llego al día siguiente Con una cita Para las 11 y 10 De la mañana 11 y 10 Como había estado Con Dark Souls Y tal Hasta las tantas Me había despertado algo tarde Me di una ducha Y salí corriendo Y llegué al hospital A las 10 y cuarto Cinco minutos Más tarde De mi hora Estos cinco minutos Más tardes de mi hora No fueron un problema Porque como pues Las cosas de palacio Van despacio No había todavía No había todavía No había llegado mi turno De hecho faltaban dos personas Para que llegase mi turno Pero yo Pues como ciudadano preocupado Cuando llegué Me acerqué a una señora mayor De por ahí Y a la señora mayor Le pregunté Disculpe ¿Me sabe decir el turno? Y dice No, no, no Aquí tienes que pedir cita Y te llaman Y yo ya, ya, ya sé Que tienes que pedir cita Y te llaman Es simplemente porque pues Tal Y ya le dije en plan Que había pedido cita Que no me había dado tiempo Bla, bla, bla Que señora Que tengo que Que tengo que entrar No sé si me han llamado ya o no Y la señora Y la señora me dice Que no Que todavía están Por el de las once Y yo, vale En ese caso Pues a tomar por culo En ese caso Me falta todavía Tiempo para que me llamen La señora Se queda con ese dato Se queda con el Se queda con el dato de Ah, vale Pues este chaval Acaba de llegar Y ha preguntado por el turno Llega el momento En el que todos estaban esperando Que es que sale La doctora Y empieza A llamar Empieza a llamar Los turnos Y claro Dice José María Me levanto Ando hacia allá Y digamos Que se levanta Una vieja también Y se dirige Hacia el médico Esta vieja Se llamaba Rosario Lo sé porque Luego después Dijo la señora Rosario Que le toca al caballero Y la otra Haciéndose la tona Con muy poquita Con muy poquita O sea Era muy obvio Que sabía perfectamente Rosario Lo que estaba haciendo Pero tal Y alguno dirá Joder Te llaman a ti Y Rosario Se pone delante Y se pira Y yo Bueno Algo así No fue No fue del todo así Pero Quizás sí Puede que sí No lo sé No No fue así Digamos que me levanté Me dirigí hacia El este Y una señora Me dijo Oye Joven No te cueles Y yo disculpe Que tú acabas de llegar Y que no puedes entrar ahora Porque quieras La misma señora Que me había dicho No es que llaman O sea No es cola Es que llaman Y van por turnos Esa misma señora Oye Que no te puedes colar Y yo Flipando Completamente En plan Señora Por favor Y Y básicamente Pues lo que hago Con esta señora Es perder un poco Los segundos de mi vida Que es Meterme la mano En el bolsillo Y sacar la cita Para enseñarle No a la doctora Sino a la señora Toca huevos Que me toca a mí O sea Digo Señora Esta es mi hora Como puede ver Va antes que la suya La doctora La doctora Me acaba de llamar Así que me voy A meter En el puto sitio Ah vale Vale Bueno Y cuando me doy la vuelta En plan Joder Que puto complicado Es ir al médico Ya veo que la señora Rosario Se ha metido Dentro de la esta Y suena Pues nada Pues me quedo aquí fuera Y apenas Pues dos minutos Apenas minuto y medio O dos minutos después Sale la doctora Dice Rosario Por favor Le toca al caballero Y la otra Es que me he hecho un lío Y yo claro Por supuesto Que te has hecho un lío Vieja pelleja Por supuesto Que te has hecho un puto lío Te has hecho un lío Pero vamos Pero muy obvio Te has hecho el lío De que te pensabas Que la señora doctora Iba a tragarse tu mierda Que obviamente Pues no ha sido así Y pues Me metí Y estuvo la doctora Literalmente Atendiéndome Cuatro minutos Si es que fue un Siéntate aquí A ver este oído X Siéntate aquí A ver este oído X Pues ya está Te vas a buscar Uno Pero que sea En base a aceite Te lo vas a tomar Tal tal No sé qué Te doy cita Y nos vemos en tal Muy bien Muchas gracias Hasta luego Y me fui O sea que es que fueron Cinco minutos Que es que no fue más Pero Rosario Pues tenía prisa Así que se intentó colar No me quedé con el nombre De la otra vieja Pero No le grites Señora A ver si se va a pensar Usted que esto es La cola de la pescadería Porque Primero sé que ya Las pescaderías Van por número Y segundo Pues porque igual Sonaba muy heteropatriarcal En plan Ah claro Por ser una señora Ya tengo que ir A la pescadería yo Y suena de no Seguro que va a su marido Estoy convencido De que su marido Que será De una edad indeterminada De haber nacido Entre el 30 y el 55 Seguro que va a su marido A la pescadería Y luego lo cocina A los rapes Estoy segurísimo De que sí Ese minúsculo Porcentaje de maridos Que hay Que van a la pescadería Y cocina a los rapes A sus señoras En esta horquilla De lo que fue La sociedad española Seguro que su marido Está en ellas Disculpe por ser Tan mal pensado Y prejuicioso Pero Pero no sé Fue muy jodido Y tengo que volver Una tercera vez Seguro que para cuando vuelva Volveré a ir por la mañana Y como me han dado Hora a las 12 Estoy convencido De que tendré otra historia Para contaros Así que Estad atentos Gracias Gracias Gracias.